Gustavo Gorriti se comunicó con Nexo de Cúpula de Sendero Luminoso, según Dirkote. El director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti, coordinó con una persona por disposiciones de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso, reveló el dominical contracorriente. Por cumplir directivas del Comité Central Histórico, para difundir a un trabajo de producción consistente en un libro sobre por los 100 años de la Revolución Rusa, para total efecto efectúa acercamientos a personajes influyentes del periodismo, la política y otros. Se lee en el atestado número 001-2020, Dirkote PNP, Diviak, Registro de Comunicación número 10 del Acta de Recolección y Control de Comunicaciones de fecha 17 de enero de 2018, se establece que el 11 de diciembre de 2017 a horas 21-27-5 de la comunicación entre los teléfonos número 050-390 sujeto de MLDD-LSC correspondiente a Ivonne Virginia Moreau Cabrera y el número 993-338, las coordinaciones que realiza Ivonne con la persona conocida como Gustavo, posible Gustavo Gorriti. La persona involucrada, identificada como Ivonne Virginia Moreau Cabrera, señala lo siguiente. Tengo unos encargos especiales para este de producción de los 100 años de la Revolución Rusa. Hemos hecho unos almanaques, todos los años lo hacemos, como parte de la producción. Sabes que viene Perseo y la cosa es gravísima. Económico es terrible, atacándose el tema del proceso que se le sigue los dirigentes del Movadev en abril 20-149. La tesis de investigación era que se pretendía hacer un acercamiento a los personajes del periodismo y la política, antropólogos y otros profesionales de tendencia izquierdista, para relanzar a la OTSL en la esfera política. Se establece el contacto y confianza que sostiene el periodista al parecer Gustavo Gorriti a Jembo Heng para dirigir a las oficinas de IDL, dando cumplimiento a tareas dispuestas por la dirigencia de la OTSL, que está en prisión para hacerle entrega de un encargo conforme requiere Ivonne. Tengo un encargo para ti que tiene que ver con toda la defensa legal de toda esa situación. Este es un libro y una tarjeta, por supuesto, menciona Moreau Cabrera. Gorriti metido en irregularidades, con sendero luminoso, ¿crees que todo esto sea cierto y pueda derrumbarlo? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.